Hola, bienvenidos a mi canal, Diana's Case y más comidas peruanas. Aquí les presento el plato que es este... Parigüela. En el sartén más grande le eché tomate. Dos tomates, dos cebollas, lo licué y lo eché. Y en esa ollita estoy poniendo dos sobres de goya. Le eché ajos, aceite de oliva. Y le puse dos sobrecitos de sustancia de pescado. Ustedes pueden hacer el caldo si gustan, pero yo tenía los sobrecitos, así que ya lo hice y más lo que licué, pues eso le estaba dando más, como más agua para los mariscos. Y le eché ají colorado, si ustedes no quieren, no le pueden echar, porque el ají colorado es que le da un poquito de picor, pero es riquísimo. Ahí voy a esperar como 4 o 5 minutos. Lo voy a dejar ahí. Ya está hirviendo, como ustedes pueden ver. Y en la bandeja pueden ver que está todos los mariscos. Lo voy a echar para que vaya hirviendo ya. Tiene buena consistencia, está rojito y voy a echarle todos los... Está helado, acuérdense que está congelado. El único fresco está el pescado, que es el pescaubasa. Me encanta. Y así. Eso me gusta, me encanta, a mi familia le fascina. Y hay que darle una movidita para que se integre con todos los sabores. Lo hubiera querido hacerlo en vivo, pero se demora mucho tiempo. Pero si ustedes quisieran que yo lo haga, lo vuelva a hacer en vivo, yo lo hago en vivo. No hay ningún problema. Lo que ustedes manden. Ustedes quieren, solamente denme el tiempo y yo lo voy a hacer. Para que así puedan ustedes hacerlo. Porque yo sé que es difícil encontrar en restaurantes peruanos. Ahí voy a poner agua en el recipiente. Para disolver la maicena, porque se le echa un poco de maicena. Para que espese, para que esté, no a mucha agüita, sino que espese un poquito. Ahí está la maicena. Como yo estoy acostumbrada a hacerlo al toque, o sea, al ojo, me equivoqué. Y entonces, pues, tenía que enseñarle a ustedes en cucharada. No, le echo una cucharada copeteada. Y media cucharadita. De hecho, ahí, para que remoje, ustedes acuérdense que la maicena tiene a sentarse abajo. Y la tienen que mover para que así puedan... Se pueda diluir, ¿no? Yo voy a esperar que hierva. Para echarle el pescado. Para que suelte su jugo también el pescado. Oh my God. Veo de nuevo y quisiera comérmelo, pero ya lo hice, ya me lo comí. Pero si ustedes quieren que yo se lo haga en vivo, con mucho gusto, yo les preparo. Pero la cosa es que voy a tener que comérmelo y mi familia de nuevo. Bueno, ojalá que donde yo vaya quieran que le prepare parigüela. Pero ahí me faltó el cangrejo. Que es lo que también le da. No sé cómo le llaman ustedes, cangrejo, jaiva. Es lo que se pone también. Y es riquísimo. Riquísimo. Ahí voy a dejarlo que hierva un poquito porque el pescado se cocina rápido. Y hasta que esté, ahí le puedo echar la maicena. Ya está hirviendo. Ay, qué rico se esté. Y ahí le voy a echar la maicena. No, no, no. Lo muevo, lo muevo para que quede. Muy rico, muy rico. ¿No? Me encanta. De verdad que sí. La comida, de verdad, la comida peruana es riquísima. Tenemos variedades de plato. Quisiera hacérselos todo. Pero hay que esperar. De a poquito y de a poquito. Para no aburrirlas. Pero como les vuelvo y les repito. Y aparezco grabadora. Si ustedes quieren que yo le haga el platillo en vivo, déjenmelo en la cajita de descripción. Y yo me preparo con mis ingredientes para poder y así puedo conseguir el cangrejo y se lo hago con este, con el cangrejo. Y así, la cosa es que voy a tener que invitar. Ahí le estoy echando el culantro, el cilantro. Le da un rico sabor. Y así. Que hierva. Y así le podemos echar este... Ahí le estoy lavando porque no me gusta que quede nada. Y que ahí hierva. No, 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 no. Como no puedo poner música. Que sea canto. No, 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 no. Ay, que rico está. Ay, calientito. Mmm, 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 mmm. Así me gusta. Ya está. Esto ya está. Nada más para darle su matarile. Y comer riquísimo. Último, este, pre... O sea, a probar la sal. Y eso ya está. Un poquito más. No sé yo si en eso no estaba mi esposo. Si no le echa... Le preguntaba por qué es el que da el sabor. Bueno. Que prueba y me dice si está bien o no. Pero ya yo lo hago ya como no estaba, pues... Como se dice, piña en peruano. Ese día hice el ceviche, la parigüela, la causa. O sea, que me porte bien. Ay, perdónenme, pero ahí no sé qué pasó. Se me volvió así. No sé qué pasó. Pero ahí está paradito. Ay, me da cosa, no me gusta. Pero sé que ustedes me van a entender. Ya se va a volver de por, ¿ok? Ya. Y así ya está. Ya está. Le pongo el dedito. Lo pongo en el plato. Y así. Y así se sirve. Ok. Falta el cangrejo ahí encimita. Si no, ya todo está listo. Muchas gracias por ver mi canal. Bye. Que Dios los bendiga.